Salud, 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 este es un salud de verdad Ay chinguito, porque siempre cuando vengo contigo tenemos que tomar Torres Porque, porque vengo yo y es lo que hemos tomado siempre desde que empezamos este relajo La verdad es bien, sabes que me has conocido de Torres Spice No, pero, vamos a, para la siguiente que vengas te prometo que cuando vengas aquí vas a tener un Torres Spice ¿Te parece bueno? Ya es palabra de caballero y por eso lo que hice en el canal ya está grabado para que no haya de que Pinche Draco, hijo, ah no, ¿cómo dices? Ay pinche Draco, no, la bomba, ahorita me acuerdo Trágetelos porque no sé qué Ah sí, aquella mítica frase, algún día lo pondremos Así es, pero vamos a iniciar, esto es la taberna del gamer y aquí ya estamos hasta como tan y todo Porque cuando vengo con el jefe no nos sirven, no nos atienden así aquí en este lugar, ¿por qué? Porque cuando viene Kefrin, les dan las galletas, las molestias, ¿sabes? O sea, como te ven te tratan Pero Kefrin, ¿es tu personal? ¿es tu antro? ¿por qué me tratas también así? Nada más porque vengo con ese güey Así es, porque piensan que trajiste a tu... A tu chan Bueno, a tu... ¿qué sería? A tu animalito del zoológico y por si no hay que darle galletas Mi mascotita, ¿no? Tu mascotita, exacto Así era, esa era para... Bueno, pues ya tienen que hablar de cosas tristes y vamos a hablar... No, sí, al rato lo mencionamos Solito sale, ¿verdad? Solito sale... No queremos decirlo, pero... Solito se da... Se dan las cosas... Así es, bueno, vamos a presentar esto a mi querido Changuito, que es la caverna del gamer La verdad es que aquí surgió todo Todo lo que es la Mermex Este, me dicen que... Pues que el canal va bien, que todo va funcionando bien Ya tenemos estrenando cosas nuevas poco a poco Vamos a ver... De hecho, tengo otra nueva sorpresa para ti, por lo que para la próxima que venga Ah, sí, espero que venga como la otra ¿Cuál otra? No, 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 no Ya quedamos en esta Sí, ok Ay, ay, ay Este... Pues vamos a presentar, ¿cuál es el tema del día de hoy? Ya lo teníamos platicado mucho Ya es el tema de boga Fíjate que yo venía del avión Ah Porque ya sabes que yo siempre ando en boga Así es Yo venía y estaba yo contemplando Y qué demonios iba a hacer ahorita que regresar ahí Poner orden aquí en la taberna Cuando de repente me di cuenta que mi compañero de al lado Tenía su laptop Y estaba totalmente embobado con un juego que Ya ha estado de boca en boca Así es yo creo que uno de los juegos ahorita de boga Yo lo veo así No sé ¿Qué es Fortnite? Está bastante largo, chavo Pero... ¿Por qué te gusta Fortnite? ¿Qué tiene de especial Fortnite? ¿Qué tiene de especial Fortnite? Yo apenas me voy a adentrar en el mundo de Fortnite Pero creo que tú me digas Porque yo sé que también lo juegas Ah, claro, claro No mucho, de hecho No me gusta el juego Es un shooter Pero de ese vamos a hablar Ah, sí Aquí Iniciamos, ¿no? Y aquí ¡Iniciamos! Bienvenidos a la taberna del gamer ¡Comenzamos! Sí, así como bien mencionamos este juego Fortnite Porque tanto Pero como que se están metiendo mucho los niños rata Y eso Y no lo puedes quitar Es como un mal necesario Es que te voy a decir una cosa Todos esos juegos Y los vuelvo a repetir Yo decirlo como de moda Ajá Como su tiempo fue En Minecraft Cuando salió Este... Ay, ¿cómo se llama? Este... Lo que hago de Overwatch Todos esos League of Legends Bueno, no League of Legends es otra cosa Pero me refiero a los juegos como que de moda Ah, Candy Crush Y todos esos juegos Como que... Los juega todo el mundo Sí Tanto los juegan los hardcore gamers Como digamos Diciéndome nosotros Los jugadores casuales Este... Hasta nuestras abuelitas Los Kefren Los Kefren Son... Son juegos como que llaman las masas Pero por... No sé si porque sean buenos O porque... Es la moda Como lo acabo de decir No sé si opinan lo mismo que yo Mira, todo eso salió Estos juegos Tipos de juegos que ya Ya se tienen su rol Su género No es un shooter Le llaman este... Ay, si me puede Eh... Ay, que es este... Le llaman... Es un... Battle Royale El género se llama Battle Royale Exacto Ya es un género, ¿no? En el cual es una batalla Entre todos contra todos Y el que queda El último es el que gana, ¿no? Y esta buena La verdad es que la temática Es muy buena Un Battle Royale como lo fue A los que no sepan Es un Real Tournament Quake Y todo ese tipo de juegos Todo ese tipo de juegos Exactamente Que se perdieron en aquel entonces Exacto Se perdieron Y ahorita lo retomó Sin querer alguna Esta compañía Sin tu nombre Pero... Battle... 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 El... El PUBG Unos Battlegrounds Y la verdad es que tuvo gran fama, ¿no? En ese aspecto de que muchos jugadores Fue el juego que más jugadores en línea tuvo En GTA tuvo eso Rompió el récord Varios jugadores en línea conectados jugando este juego Sus servidores llegó un momento en que se cayeron Tuvieron que calmarse de más Porque no soportaron tanta... Tantos usuarios Y la verdad es que Fue un boom, ¿no? El año pasado Después llegó a manos de Epic Games Llegó este juego que mencionas tú Que es como caricaturesco Eh... Porque el PUBG es más... Como que un poquito más realista O sea... Voy a poner un ejemplo, ¿no? Una... Una analogía de ambos juegos Una comparación Por ejemplo en el... En el PUBG Para tener... Que te bajen menos sangre Pero tener una protección necesitar Pues te ponías un chalet con antibalas Lo tenías que buscar, ¿no? Te lo ponías Y ya... Tenían que primero... Antes de matarte te destruirte un chalet con antibalas Y después que empezaban a bajar sangre, ¿no? Y en este juego de PUBG No te pones un chalet con antibalas Te tomas unas pociones O... Sí, como... Eh... Sí, pociones Te las tomabas Y te daba como que vida extra, ¿no? O vida de más, ¿no? Entonces... Son como que... Ciertas analogías Cosas que tiene cada juego Es caricatodesco Y... Pues está muy... Yo siento que está bien el juego Caricatodesco ¿En qué aspecto? Eh... El gráficamente Ah, sí... De hecho... Ese tipo de gráficas Es como la gráfica Cell Shady Así es Así es... No sé... Bueno, a todos los que no sepan que es el gráfico Cell Shady Ajá Esto... No sé si fue el primero, eh Pero yo fue de los primeros juegos que empezó ¿Se acuerdan de... Jet Ray... Eh... Jet... Jet Ray... Eh... Radio... Ajá... Uno de los primeros O el primero que utilizó ese tipo de gráficas como... Entre una mezcla 3D, 2D Así es... Sí, sí, sí... Caricatodesco Ajá, así es... Y varios... Bueno, muchos juegos más Está... De hecho, también noto que lo ocupó como... Tipo Mirror... Mirror's Edge Más o menos Así... No recuerdo bien Pero, por ejemplo, también... ¿Sabes quién lo ocupó? Hay un juego que se llama... Beautiful Joy Este... Hay cual más otro se me viene a la mente Ahorita no recuerdo Pero sí... Hay varios Hay varios que utilizan este tipo de técnicas Y... Recientemente este juego de... Fortnite Utilizan esa gráfica de... De Cell Shady Así es... Sí... Y la verdad es que es un buen juego... Pues refluido... Sus 60 cuadros por... Bueno, los que tenemos... Este PC Master Race... A 60 cuadros... Y arriba de 60 cuadros... Los que juegan en consola... Pues ya sabes... Es 27... 30 cuadros... Ya así mucho... Se quema su consola... 30 cuadros por... Entonces... Es un juego muy bien hecho... La verdad es que está bueno... Lo único que sí... Está... Incómodo... Incompetente... Desastroso... Pues es la parte del... De como es un... Un juego anticipado... De entrega anticipada... Le llaman ellos... De acceso anticipado... No puedes tener... Desbloquear personajes... Ni armas... No... Todo se compra... Todos... Ya sabes... Minotransacciones... Que es lo de hoy... Y eso es una gran ventaja... Para los que son bien clavados... En este tipo de juegos... Que se compran... Todas esas cosas... Gastan su lana ahí... Y pues ya... Jugando en línea... Si te dan... Tienen cierta ventaja... Que tú no tienes... Si no eres tan clavado... Eso de lo que... Ve como que lo que me caga... Pero ese tipo de juegos... No... Y aparte... Porque tú como novato... No hay como... Debería de haber una subcategoría... Debería... Debería... Sí... Yo como voy a empezar... Digamos... Ahí va Changuito... Va a empezar... Y que me metan... Contra los que ya saben... Los que ya llevan un ratote... Jugando... Y los que compran... Minotransacciones... O sea... Que nada más... Esa me hace una... Debería de haber... A ver... Changuito... Va a entrar a jugar... Este güey no tiene nada de... De nivel... Reputación... Lo que tú quieras... Vamos a separar contra... Ya que si él quiere... Jugar... Ah bueno... Hay la opción... De hecho... Esto... Que mencionas tú... Lo maneja muy bien... Battlefield... O el... O el... De los... En sus juegos... Que dependiendo de tu nivel... Te va metiendo a ciertos servidores... De los... Principiantes... De los... Intermedios... Ya de los avanzados... De los... Hardcore... Inclusive... Pero como esta empresa... Epic Games... Apenas está empezando en este rollo... Digo... No... No son los mismos... Hay que aclarar también... No porque sea Epic Games... Que fuera de los creadores de... De Gears... De Gears... No son... No son los mismos... Desarrolladores... Esta es una empresa... Filial... Epic Games... Entonces... Este... De hecho... A ver... A ver... A ver... Me estás diciendo... Que Fortnite... Eso lo conozco... Lo crió... Uno de los que hicieron... Uno de los que hicieron... No... En particular... Es fue... Ah... Uno de ellos... Está involucrado directamente... Con Fortnite... Pero... Él aparte hizo unos juegos... Que ya chafiano... Sí... Pero así... Me imagino que... Deber... No sé si... Él estuvo... En el desarrollo... Pero... Por ejemplo, Epic Games ya tenía experiencia en esos de, ¿cómo se llama? Battle Royale, con juegos como Quake y, no, Quake y Unreal Tournament. Sí, 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 la verdad es que sí, y está este tipo yo involucrado muy, 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 muy de cerca en este, en este juego. Y la verdad es que, lo hicieron bien, la verdad es que lo hicieron bien, es entretenido, cuando juegas con alguien, más que nada que si tú juegas solo, como que no, se pierde. Si juegas en pareja, está entretenido, aquí hay dos modalidades, ¿no? O varios estilos de juego. Si quieres jugar de manera directa, ir a matar a lo loco, que es la que yo no recomiendo, pero, pues, haya cada quien. La de ser sigiloso y estar sobreviviendo, y enfrentarte con los últimos que queden con vida. Y la última que podría ser de estar de cazador, ¿no? De, 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 como le llaman comúnmente, el campero. O sea, puedes, o sea, esconderte en un encont y esperar a tu víctima. Sí, así es, la verdad es que, este, es un juego que depende de cada usuario, es la forma en que lo vas a jugar, ¿no? No, no, repito, no todos tienen la misma temática, porque me ha tocado jugar con, con amigos que dicen, No, pues yo me voy a los madrasos y ya están de ahí disparándose y los matan luego, luego, ¿no? Pero a ver, dime una cosa, no sé si vi mal o he escuchado mal, puedes construir, puedes construir, este, como tu fortaleza o algo así. Sí. Puedes que me cuentes eso, se me hizo algo interesante. Sí, tienes la opción de construir, obviamente tienes que tener, este, recursos, puede ser madera que es el más común, puede ser piedra, puede ser metal, y vas, este, recolectándola por el mapa, tienes, dependiendo de lo que tengas, de recursos, es lo que puedes construir, tanto para arriba como para los lados, ¿no? Y puede ser, como, a beneficio, como, o sea, en contra, si no lo sabes usar, entonces sí puedes hacer, este, estructuras, subidas, hacer, hasta, inclusive, a lo mejor que suena medio tonto, medio absurdo, pero como cierto es las casillas, ¿no? Hay gente que sí queda su, su estructura bien alta y dice, a ver, alcánzame acá, y si está medio, desde arriba nomás está, por ejemplo, tiene un sniper, desde arriba sí nomás está en casa, ¿no? Fíjate que ese tipo de juegos como Fortnite se me figuran como a los juegos adictivos del momento. Sí. Ahorita ya mucho nadie ya está peleando y creando, a lo mejor sí, pero, como que son de esos juegos que, que todo mundo juega, ¿no? Te digo, en su momento fue Candy Crush, pues, este, Minecraft, Overwatch, y ahorita ya es el Fortnite. Salt and Fall, Destiny. Bueno, pero yo los, yo los catalogo como, o sea, Destiny, aunque no fue de mi agrado, son juegos exitosos nada más que sí le agrado, aunque a lo mejor, pero no lo relaciono porque son como, no sé cómo explicarlo. Es que, yo lo, ¿cómo dicen en la música? Juegos del momento, o juegos de One Hit, ¿qué llaman? Ah, los juegos de One Hit Wonder, los artistas de un solo hit, ¿o qué? Ajá, exactamente, ¿no? O sea, nomás pegan una sola vez, o en un solo momento, en un solo tiempo, y te olvidas de ellos, ¿no? O sea, ¿cuántos artistas nos hemos conocido que pegan por una canción? Y ya después, ¿quién es ese güey, no? Sí, los de One Hit Wonder. Por ejemplo, uno de nuestra época, digo, ya a lo mejor nos van a decir rucos, pero por ejemplo, Lou Vega, ¿no? Cuando llamamos Number Five, ¿no? Uy, Las Ketchup. O Las Ketchup, ¿no? Con Sacerdote, o sea, son gente que dicen, güey, ya no me acuerdo de ellas ni quiénes son. Nomás pegan por una canción, ¿no? Sí, así es, y hay muchos. Y lo mismo pasa con este, con estos juegos, ¿no? Nomás pegan una vez y se van a un olvido, o sea, como tú ya mencionaste, ¿no? Candy Crush, que este, el Minecraft, que ya nadie se acuerda, ¿no? Y los morritos, ¿no? A lo mejor sí los juega uno, pero ya perdió como que esa, esa... Esa parte que estaba en lo más alto de los juegos del islam. También Pokémon Go, en su momento. Ah, todo mundo tenía sus mismos celulares. Odio el Pokémon Go al chile. Maldito Pokémon. Ay, de verdad, sí que, bueno, ya, te voy a hablar de tu amigo, este, ya lo había dicho, no quiero mencionar su nombre. Pokémon. Hagamos un... ¿El Pokémon? No, Pokémon. ¿Polquemón? Nada que ver... O sea, en Pokémon, no, no. Ah, ok. ¿Qué pasó con el Pokémon? Es que se me vino a la mente. Ah, se te vino. Sí, nada más. ¿Por la referencia del otro? ¿De la otra? Ajá, así es. Ah. Pues hablamos de ella, ¿no? Ya cuando digamos, ella ya sabemos a qué nos referimos, porque... Exactamente. Se nos ha hecho perder la producción. Así es esto. Entonces, este, puedes construir escaleras, este, pisos, paredes, techo. Una vez ya construyes, a lo mejor un cuarto, puedes construir puertas, ¿no? Para poder salir, entrar. Y te repito, puede ser con madera, puede ser con metal, o puede ser con piedra. Pero, cada, por ejemplo, la madera es muy común, pero no así el metal o la piedra. ¿Y cómo construyes todas esas cosas? O sea, cómo... Están, o sea, es un mapa, creo que lo viste esa parte. Y, este... En el mapa, pues hay árboles, o sea, es una... como bosque. Hay piedras, si ves un... un poquito de piedra, pues vas lejos. Estás picando piedra y ya es así. Ya tienes tu... O sea, y... Ajá. Sí, es... No sé si llegaste a jugar, este... Age of Empires. Age of Empires. Al puro estilo de Age of Empires, ¿no? Sí, eso es. Como que siento que Age of Empires hizo el amor con... Gears of War. Y con Minecraft. Y salió... Salió Fortnite. Sí. Definitivamente sí. Ok. Exactamente. Y la... Bueno, a mí lo que no me gusta es que... Nada más tienes para llevar cuatro armas. O equiparte con cuatro propios. O puede ser, este... Puretajes, por si te bajan sangre. O pueden ser armas. Y las armas también como que no me agrada porque salen... Como salen aleatoriamente... Eh... Te puedo... Como te puedo tocar una buena arma, como te puedo tocar una arma bien piquera, ¿no? Entonces esa parte también es... Es medio... Porque las armas tienen ciertos niveles, ¿no? Que son las básicas. ¿Pero crees que las compras después? No. Las vas encontrando en el mapa. Las vas... O sea, tú entras sin armas. Lo único que entras en el juego es con... Lo único que llevas es como un pico, un hacha. Es bonito. Y llevas al mapa y lo primero que tienes que hacer antes de atacar es... Hacerte de tu equipamiento, buscar armas, ¿no? ¿Cómo encuentras armas? Pues metiéndote a las casas, buscando cofres, indagando, ¿no? Las armas ya están ahí como que... Te digo, puestas aleatoriamente. Y son, creo, tres, cuatro niveles. Las estándar, que son color gris, que son las que menos daño hacen. Luego siguen las verdes, que son, digamos, que las más o menos, que las más comunes. Y luego siguen las azules. Antes de un circo, perdón. Las azules, que bajan más sangre. Las moradas, que ya son un nivel alto. Y las doradas, que ya son las que bajan más sangre. Pero no por eso significa que a lo mejor, por ejemplo, una magnum. Te puede salir una magnum. Puede ser gris, azul, verde, morada o dorada. ¿Sale? Probablemente la dorada... O sea, tiene que depender el color. El color, exactamente. Sí, sí, sí. Y lo que más me choca es que te salen esas metas de cadencia. No sé si llaman así. Que dan, no sé, cinco disparos y hacen una pausa. Cinco disparos y hacen una pausa. Y esas son las más comunes que salen. Y las escopetas. Y, hijo de sí, te frustra, ¿no? Porque eso que estás ya con la tensión y disparándole a dos, tres güeyes. Y que hagas a pausa. Pues sí, te desespera. No, hay un juego de muchos reflejos. Y un juego muy rápido. Como se me figura como al de Quake o el Red Tournament. No, pero tú juegas Quake. ¿Digas a Quake? Los dos. Quake y un Red Tournament. Que ahí es de reflejos. Ahí tienes que tener un, una... ¿Cómo se dice? Un feeling en el disparo. Ajá. Oye, no sé si escucha, pero me estoy sirviendo bien. Ay, creo que me sirvi porque... No, me sirvi menos. Pero bueno. Como tú a la antigüita. A la antigüita. Oye, este... Ajá. No voy a hacer... No voy a querer pedir leche, ni galletas, ni jugo. Aquí no vendemos cajitas o de Liz como cuando ves... Con ella. Ah, con ella. Con... No, no, no. No vamos a mencionar nada. A ver, te acuerdas que pusimos un... Vamos a poner un nombre que nadie se entiere. Se va a llamar, es que... Que dije... Lo dimensionamos en el anterior... Efraína. Efraína alias Cafre. Cafrina. Ah, Cafrina, sí. La Cafrina. No creo que se den cuenta. No, no creo que nadie se den cuenta. Ok. Entonces, este... ¿Qué? ¿Pero qué tiene que ver la Cafrina? ¿Ya la extrañas? ¿Fue tu novia? No, no, hombre. A mí me contaron que en la secundaria tú y ella... Encerraron en el baño de mujeres. No, quería hacerme unas chambas, pero... Pues no, estaba medio feita, ¿no? Pero... Todavía, ¿no? Sí, todavía no había. O sea, pero no, nunca... Nunca quise. Pobrecita, me daba lástima, pero... Por eso le aflojaban. Sí, pero para que se vea el power, ¿no? Bueno... Ay, cabrón. Las reveladoras declaraciones de Changilton. Bueno. A ver, estábamos en que... Ah, ok. Que en Unreal Tournament y Gwen... Tú tienes que tener un... Un feeling en el tiro y en la rapidez. Entonces, como tú dices... Fortnite se me hace un poco parecido en ese aspecto. Y que como me comentas de que hacen una pausa... Yo creo que en esos momentos... Te pueden... Te puede preocupar muchísimo y te pueden gastar. Sí, entonces... Era lo que te decía. Tienes que ir buscando... Es un arriesgarse, ¿no? Porque si tienes un arma de este tipo... Tienes que ir a buscar las fuerzas con las que te acomodes, ¿no? Hay snipers, hay escopetas, hay pistolas... Hay metras de... Como la M16... Que son de... Son de cadencia... Subsecuente, ¿no? Y que no hay pausa. Es una de... Para mí... Una de las muchachitas, ¿no? De hecho, hay una mini-boom. No sé si la ubicas. La mini-boom. Que es la que... La que saca el exterminador. Que son de varias balas. De... Ah, si no. Esa... Esa... También está la misma del exterminador. De lanzar granadas. Cuando... Este... En las de Terminator 2. Que la estoy en un edificio. Que la arma... ¡Pum! ¡Ah! Un lanzar granadas. Son lanzar granadas. O sea... ¡Pum! Que puede... Salen varias. Que es redondo va girándose como una magma. Es como un lanzar granada. Un lanzar granada se llama, de hecho. Ajá. Porque también es el de la bazooka. Que es diferente. Que es ya una magma que avienta una... Ajá. Una magma. Es una... También salen en el juego de ese tipo de armas. Entonces, está... Está interesante el juego. Está bueno. Este... Salen algunas, dos, tres mamadas. Que, por ejemplo, te comes unos hongos. O... Ciertas mamadas que salen ahí en el hongos. Ajá. No sé cómo describirlos. Y te vuelves como que inmortal en algún momento, ¿no? Ahorita que salió la película, por ejemplo, de Avengers. Ajá. Se llama... Este... Infinity War. La crema del infinito. No, no, la del güey este que mató a todos. Ah, el malo. Ajá. ¿Tano? Espérate. ¿Tano? 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 Bueno, ya, ya, ya los spoileaste. Ya. ¿Yo los spoileé? ¿Por qué, güey? Porque contaste al final, güey. ¿Ah, sí? ¿Tú dices? Al güey que... Bueno, yo sé... Yo sé que ya los mató a todos. Porque salen un chingo de memes y mamadas de... No me quiero ir, señor Stark. En las redes sociales. Bueno, ¿tano? ¿Tinos? Lo que te voy a decir es ver el poco. Yo no la he visto, eh. Tengo ganas... O sea, de tantos pinches memes que he visto en Facebook, tengo ganas de verla. Pero no la he visto. Lo único que sé es que se mató a varios vengadores. No sé cuántos. No sé ni cuántos ni quiénes. Está buena, pero no tanto como... ¿Sale a tu día Scarlett Johansson? Ah, sí. Claro. Hay que verla. Ah, claro, claro. ¿Sale en bikini? Ay, no, ojalá. Ojalá, pero... Dios quiera. Vamos a vengarnos todos. A vengarnos. Vengarnos a pedirle al señor que sabe en bikini. Vamos a comprar unas vengadoras al rato. Al rato y voltear a San Antonio de cabeza. No, 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 no. Es la preciacidad esa mujer. Sí, la verdad es que no me gustaba, pero últimamente como que se estaba viendo muy, muy, muy sabrosa. Entonces, ¿por qué te estaba hablando de eso? Ah, porque salió una modalidad. Ah. Una, que llaman temporada. Este, sí, ¿no? Una modalidad recién que salió esta película, o a lo mejor después de que salió esta película, en la cual te encontrabas, creo que es el guante, ¿no? De este güey. Que se vuelve con el soltano. Y si te salía ese guante, tenías la posibilidad de nada más de apuntarle a un güey y desaparecerlo, ¿no? O sea, te volvías como muy cabrón en el juego. O sea, esa parte está chida. Te puedes comprar también un personaje que tú quieras. O sea, ahí cuando entras tú y no compras ningún personaje, te dan lo que ellos quieran. No puedes escoger hombre o mujer, o blanco o negro. No, el que ellos te vean. Si te toca vieja, juegas con una vieja. Si te toca con un negro, negro, que no es racista, juegas con un negro, ¿no? Si te toca con un, este... Con un keffrenda así todo gay, pues juegas con el keffrenda todo gay. Ay, perdón. Este, entonces, está chido. En esta parte es la que no me agrada, ¿no? Que a lo mejor si pudieras tener tu propio personaje y poderlo a lo mejor, este... Modificar. Modificar. Estaría chido. O sea, que los personajes son predeterminados. ¿No puedes crearlos desde cero? Esa parte te la disconozco. Lo que sí sé, hasta donde sí sé, es que tú puedes comprar tu personaje el que tú quieras. O sea, tú puedes comprarte, no sé, por ejemplo, a Batman. O sea, por decir alguna mamada, ¿no? Oye, dime, en cuestión de moneta, ¿es caro? No, pues es que no... Más o menos, es que sí es la parte cara, güey. O sea, el juego es gratis, porque tú lo descargas... Sí, claro, pero las microtransacciones, eso es donde... Donde la dejan caer son las microtransacciones, a fuerza, güey. De hecho, hay güeyes que ya... Se supone que la temática del juego es entrar en armas y ya dentro del juego, este, ya tú vas buscando las armas para la fila. Y hay güeyes que ya cumplan esta característica de que desde que empieza el juego ya van con su arma, porque ya la compraron, que eso ya es ventajoso. Es lo que me caga de las microtransacciones, cuando dan ventaja, ¿no? Cuando tú quieres armar... O sea, yo no tengo ningún problema con la microtransacción... Cuando nada más es estético. Exactamente. Porque si viene Carlos Slim, puede ser el mejor jugador de Fortnite. No, pues sí. O sea, ¿qué tal si lo compra todo de un jalón? Eso es un, por así decirlo, de alguna manera. Pero yo no creo que juegue. No, pero es un ejemplo, pues tiene dinero. Bueno, ¿quién sabe? A lo mejor es papá de... Un día me quitaste mi cacahuate. Ah, sí, no, no agarra cacahuate. Un cacahuate, chefoto. Este... Creo que es familiar del Kefren. ¿Por qué? ¿Eh? Por puto. Ah, eso sí. Eso sí. Entonces, tú cualquier... O sea, por ejemplo, yo... Supongamos que voy... A pisar con mi tarjeta de crédito. Ajá. Voy a tener las mejores cosas que a lo mejor a una persona le gustó. Yo he visto eso. Eso no se me hace... He visto eso, comprar personajes. He visto que voies tienen armas que dices, no mames, nunca las he encontrado. O sea, a mí nunca me han tocado. Ajá. Y las armas que me he topado, o que he logrado tener chingonas, chingonas, es porque yo he matado al güey ese que tenía esas armas chingonas. Y tú quieres por la espalda, si tú quieres a este... Campeando de la forma más bien que tú quieras. Pero es que de otra manera, ¿cómo te las quitas? O sea, yo tengo armas verdes, grises. Si tú quieres un azul. Y ese güey me llega con una pinche bazooka dorada. Pues me va a hacer caca. Caca. Exacto. Y ahí de frente me va a hacer... Es como pelear contra el Nemesis. O sea, no seas cabrano. Y supongo que a lo mejor ha de ver también armadura o algo para que te proteja. Te lo puedes comprar. Pero te digo que son estas pósimas azules. Ajá. Y se pueden comprar. Imagínate que un güey compre como 10 o 15 pósimas y te va a chingar aunque tú tengas la mejor experiencia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tanto eso y una arma dorada. En color dorada. O sea, no se me hace justo. Pero bueno, ya cada... Que era lo que no tenían güey. Y este, un real. Que era... Era pura habilidad ahí. Ajá. Tenías tus... Eran las armas porque también podías... Había ciertas armas conejoras. Pero no había de colores, ¿no? Que estas más chingón que aquellas, no. Era la... Para todos esos pinches niños rotos y chavos. Esos eran juegos de pura habilidad. Ahí si tú eras chingón eras porque eras chingón. Eras de huevos. No, no de los chingones. Todos esos juegos... Aquellos güeyes que juegan Fortnite y se sientan muy chingones. Pero ya hayan comprado micotransacciones. Me gustaría que jugaran esos juegos. Que se me dieron un mano a mano en un Rare. Un Rare o un Quake. Vamos a ver si es cierto. A ver, a ver. Este es un chingón. De hecho, a mí me gusta mucho Battlefield. Y yo soy de esa vieja escuela. Que muchos dicen, no mames, ¿por qué juegas Battlefield? Porque Battlefield no tiene esas ventajas o desventajas, ¿no? O sea, aquí tú puedes... Hay cierto número de armas, ¿no? Pero estas armas se pueden mejorar. Conforme vas haciendo logros. O sea, si puedes comprarlas, pero... Si las puedo desbloquear con el mismo juego, con mi habilidad. Pues para qué chingadas las compro, ¿no? Entonces, este... Pero cualquier usuario las puede tener en cualquier momento. O sea, no hay de que... Ay, chinguito compró este pinche rifle y ya se volvió la verga, ¿no? No, no, no. O sea, tienes tú la misma posibilidad de comprarlo, desbloquearlo que yo. No son mamadas de... Por ejemplo, otra cosa que no me gusta del Fortnite. De que estás disparando y empiezan a saltar como pendejos. Y como el salto es un poquito lento. Tú estás disparándole al güey. Y parece que el güey... Este, dos, tres saltos. No le dan, güey. Y ese güey te está disparando. Pues tiene... Que otras mañas, como lo serían el Gears... No sé si te... ¿Qué rodaban? Ahorita le llaman el wallowsing. No sé si lo has visto. Que es de que... ¿Te acuerdas cuando te pegabas a las paredes? O a los paraspetos. Aquí lo hacen... Ah, ¿te acuerdas lo que hacía el yokos? Sí, el kipo. Empezaba a rebotar como pinche pelota de ping pong entre las paredes. Sí, pero también... Ajá, sí, sí, sí. Esa es la maña o la falla que le encuentran al juego. El wallowsing. Le está rebotando para que no les... No les, este... No les puedas dar el disparo. Aunque digas tú, ya le estoy apuntando. No le das... Ya también ya le encontré la... Ya le... Ya le cachamos la contramedida a eso. No se las voy a decir porque... Ahí es donde me lo achingo, ¿no? Entonces, ese tipo de fallas... Que las tiene Fortnite cuando empiezan a saltar. Como pendejitos. O sea, por más... Tienes que tener un chingo de habilidad. O el ratón. Porque la mayoría lo jugamos... Yo te confieso, yo lo juego por control. No lo juego con el ratón y el teclado. Entonces, este... Tendrías que tener un buen... Una buena puntería, un buen pulso con el ratón. Yo digo que en la palaca está muy cabrón, ¿eh? O sea, solamente que sea muy pinche pro. Lo harías. Sí, y como ya mencionamos. Lo mejor es como un control y un ratón. Perdón, un teclado y un ratón. Que es el mejor resistente. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud. Ay, así es este pinche juego del Fortnite. Ay. Ok. Entonces, ya para terminar, ¿lo recomiendas? Bueno, ¿cuál es los pros y los contras? Ya te dije, los pros es que es gratis. Gratis, lo descargas en tu app. No puso muchos recursos. Bueno, sí, sí. Pero tienes la posibilidad de bajarle o subirle recursos según tu equipo. Creo que, creo que lo que he escuchado no pesa, bueno, no, no, no le exige mucho. Creo que hasta tu, hasta tu, casi, 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 tu iPhone, tu, perdón, tu smartphone o puede correr. O sea, que. De hecho ya salió para el smartphone, ¿sí? Ajá. Pero es la versión para el smartphone, ¿no? Sí, claro. Ah, el otro pro lo puedes jugar multiplataforma, puedes jugar como jugadores de Play, PC y Xbox. Ah, perfecto. Nada más conocí un juego, hasta ahorita conocí un juego que ha logrado hacer eso. Sin lugar a dudas, Gears of War con Xbox One. Pero este es el único juego que se puede jugar, cross player, PlayStation, Xbox y PC. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Vamos a echarnos, ponemos refresquito porque hace un poco de calor. Bueno, este. O sea, esos son los puntos que tú guayas. Puntos buenos. Otro punto bueno que está muy fluido el juego. Es muy rápido. Obviamente, bueno, a lo mejor de aquí me salto los puntos malos. Es muy bueno el juego, muy rápido. Y este. Muy dinámico. O sea, la verdad es que muy dinámico. Terminas una partida y en el mundo que tú quieras me haces la siguiente, ¿no? Ahora van los puntos malos. Número uno. Los micro transacciones son una bestia. Sí, esos siempre van a ser puntos malos. Verga. Segundo punto malo. Cada semana, cada puta semana tiene actualización del juego. Dos, tres gigas. Entonces es un desmayo. O sea, si no estás consciente de que, por ejemplo, yo, que no lo juego muy seguido. Si me pasan dos semanas, pues ya son como cuatro gigas de descarga que me tengo que esperar para poderlo jugar. Y si no se descargan estas actualizaciones, no juegas. Así de plan. O sea, eres una patada en el culo. Ajá. Entonces tienes que estar al pendiente de las descargas. Otro punto malo. Ya dije mis micro transacciones. Punto malo. Si juegas en pareja, por ejemplo, jugáramos tú y yo. Si a ti te matan luego, luego. Y quieres seguir jugando conmigo. Te tienes que esperar hasta que me maten. Para poder jugar. Ah, esto está de la chingada. Sí, no. Porque te quedarías nada más como espectador. O sea, puedes quedarte viendo hasta que me maten. Y podría ser bueno y positivo y negativo. Por el lado que dices tú. No mames. Si este güey es chingón. Y de 100 jugadores, este güey lo matan en el segundo lugar. O sea, me refiero de los últimos en morir. Pues cuando te trataste de verla ahí para que lo mataran, ¿no? Si eres pendejo igual que tú. O sea, lo matan y empezamos la siguiente partida, ¿no? Porque, por ejemplo, eso le pasó a mi cuate, el Pokémon. Este, que jugamos, por ejemplo, Battlefield. ¿Es puto? Pero estamos hablando del Pokémon. ¿No? ¿Del qué fue? No, también. Ah, bueno, sí. No, no, no. Por ejemplo, al Pokémon le gustaba mucho Battlefield porque lo mataban a ese güey. Como se aventuraba, lo mataban. Y respawneaba luego, luego. Y eso estaba chido, ¿no? Aquí no. Aquí te matan y tienes que esperar hasta que maten a tu compañero. Si juegas en pareja. Si juegas tú solo, te matan. Si juegas en pareja otra partida. Que no, esto también está chido. Perdón. Que cargan muy rápido, encuentran muy rápido a los jugadores. Luego, luego te unen el segundo. Sí, sí, sí. Menos, mucho más rápido que Gil's, ¿eh? O sea, no se está acabando. Este, otro punto negativo. Las mamadas estas de los saltitos a los pendejos. Y están disparando, ¿no? Que, bueno, ya no es problema del juego, sino de los pinches. Siento que es niños ratas, ¿no? De estar saltando a los pendejos. Punto malo. Pues creo que hasta ahorita creo que son los puntos malos. Nada más. Que no hay una buena, no un buen chat de comunicación. ¿Te acuerdas que en Xbox hacías tu grupo de amigos? Sí, claro. Y te puedes platicar, ¿no? Aquí no. Ya sé que tienes la opción hasta de hablar con todo el mundo. O nada más con tu grupo. Exactamente. Este juego no. O sea, este juego juegas en la pantalla principal. En la sala de espera, donde se reclutan todos tus amigos. Ahí puedes hablar con él. Cuando empieza a cargar el juego, se interrumpe la comunicación. Cuando empiezas el juego ya en el mapa, se restablece la comunicación. ¿No? Entonces, si te matan y empiezas a cargar otra vez la pantalla de cargando y vuelves al menú principal, se corta la comunicación. Entonces, hay momentos que sí son claves en esa parte, ¿no? Para ponernos de acuerdo. Ya hay que salirnos para empezar otra. Y son claves esos puntos, ¿no? Es lo que le falla mucho a este juego que lo tienen todavía las... Por suerte todavía lo tienen las consolas, ¿no? Tanto Play como Xbox. Así es. Bueno, por lo que tú me cuentas, aunque es un juego de moda y de boga ahorita que todo mundo lo está jugando, es un juego bueno. Es un muy buen juego, o sea, no simplemente porque lo jueguen los youtubers o los famosos influencers, o tu amigo, o tu hermano, o lo que sea. Es un buen juego. Lo he recomendado. Con todos sus puntos malos. Definitivamente es un buen juego. A ver, es un juego que digamos es dominguero. Hay que disfrutarlo. Yo digo que hay que disfrutarlo todos que se den esa oportunidad de disfrutarlo ahorita que está de moda. Porque puede pasar un año, puede pasar medio año, va a aburrir y lo vas a dejar. ¡Oh! Ha salido otro. Exactamente, va a salir otro. ¿No? Entonces, ya nos pasó con Candy Crush, ya nos pasó con League of Legends, ya nos pasó con Rocky League, varios juegos. Ah, Rocky League también. Este, Overwatch. Overwatch, exactamente. No sé, yo siento que es un juego que va a pasar de moda. Ahorita, disfrútenlo. La verdad es que es un juego para disfrutarlo. Y ya, pasajero. Va a acabar su ciclo de vida y tantan, ¿no? Olvidarlo. Ahora, entonces, disfrútenlo. La verdad es que sí, es un juego para que lo jueguen y se acabó. Ahí lo tienen, chavos. Ya saben, si quieren entrarle, como yo, pues vamos a probarlo. Ya vimos que no necesariamente porque es de moda lo tenemos que jugar. Es bueno. Es bueno. Es bueno, entonces, pues, cuando un juego es bueno, merece ser jugado. Así es, sin duda alguna. Así que ya saben, la recomendación de Dracon en GamerMex. Y pues, ya larguémonos, ¿no? Vámonos. Nada más para cerrar. Número ocho de horas. Me gustaría mencionar un juego que está muy chingón. Y voy a recomendarlo porque la verdad es que los tenemos hasta verlo. Verlo y yo jugarlo con pareja, mi experiencia ha sido muy buena, muy buena. Muy adictiva. Hemos traído gente al canal por eso. La neta es que sí, tengo que confesarlo. Pinche juegazo. Cuphead. Es un juegazo. Ah, sí. Es una palomada de juego. Mira, independientemente, es como la vieja escuela. Mira, a mí me gustó porque es un regreso a las raíces de los juegos de disparos. Como Mera Slug, como Contra y todo eso. Con unas gráficas de puta madre. Muy originales, ¿no? Como gráficos, como las caricaturas de los años 30, 20, o sea, no son. Así es. Muy creativo en los jefes, ¿no? No, 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 una imaginación bestial. Un juego, no, hombre, no, no, no. Yo creo que... Oye, bueno, sí, el mire. Es un juego que yo creo que tenía años que no probaba un juego tan divertido, tan adictivo, tan entretenido, que inclusive viéndolo, güey, o sea, estás viendo a alguien jugar y te entretienes. Oye, hay muy pocos juegos, Iván, después, ¿qué te parece si hablamos de un juego de los juegos que no los juegas, pero te entretienen? Va, va, me late. Porque, la verdad, yo también, como tú dices, tiene una de pinches imaginaciones en los diseños de los personajes que se me hizo puta increíble. La varonesa Bonobon, mamacita. No, 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 está muy bueno, hijo. Así ya saben, ya recomendación de Dracol y, pues, totalmente recomendado Fortnite. Los dos, Fortnite y coger. Ok, pues ya lo saben, larguémonos de aquí. Ya vamos, salud, 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 antes de que venga el jefe. No, ese güey ya no viene, ¿no? Ya está solo y ya no viene. No, no viene, no, no, sí. Si cuando venga a grabar tenemos que venir a las 5 de la tarde, güey. Y acompañado por su mamá, supongo. No, de hecho, su mamá le habla a las 8 y media para decirle, ya voy por ti o qué tranza. Sí, porque si no ya no lo dejan salir. Ya no lo dejan salir, sí. O le quitan su Nintendo. Le quitan, de hecho, sí, me dijo que le quitaron la otra vez que llegó tarde porque nos quedamos un rato más. Me dijo que le quitaron el Nintendo que no pudo. Con 10 minutos se quedaron de más y ya. Con adiós Nintendo y... Sí, 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 yo, ya, ya, sabes. Bueno, vámonos porque están variando las chicas ahí en el fondo. Y tenemos que ir a verlas antes de... Pero ahora sí nos vamos a... No, yo no puedo, soy papa casada y ella no puede. No, no importa. Así que ya vamos a ver, chavos. Y síganos en nuestros siguientes videos. Acá dejo a mi chalán, a ese chalán, a mi querido compañero y amigo Draco en los demás videos. Hacemos el cargo de chalán. Y pues ahí nos vemos, ¿no? Vámonos, ya, entonces. Ya, ya, vámonos, ya, ya, vámonos. Larguémonos. Es tu franja, es tu franja. Larguémonos de aquí. Ah, ya, larguémonos de aquí. Y síganos, chavos, ahí en los diferentes videos. Denle like, suscríbanse y nos vean. Dale una lana aquí que frempa. Que frempa, a ver, por... Denle una lana aquí, chavos. Adiós.